Y era un domingo en la tarde, fui a los coches de choque Y estaban pinchando el disco que a mi tanto me ponen Fui a sacar cuatro fichas y me compré un abono Y estuve oteando en la pista pa' encontrar un coche rojo Mientras daba una vuelta de reconocimiento Mirando si el material de la atracción era bueno Iba subiendo la rampa andando hacia la taquilla Y se me encendió el alma, corazón y rodilla Allá estabas tú, con tus melenas, vientos, taquinos, rebotes Allá estabas tú, allá estabas tú Con tu superniquido, estirante, brillante y allá estabas tú Allá estabas tú, con el tabaco a lombro, camiseta blanca y allá estabas yo Allá estabas tú, vaquero acutao y botines de punta Allá estaba yo ¿Cómo podía entrar a ese pedazo de chorba? No la quería asustar como asustaba a las otras Fui a por ella y la dije, cielo, monta conmigo Y ella me dijo, de acuerdo, parece muy buen chico No la miraba a los ojos, pues me daba vergüenza Ni la podía mirar directamente a la ceta Así empecé a chocar violentamente a los otros Y ella se sujetó fuerte a mi brazo y a mi hombro Allí estabas tú, con tus melenas bien, con tus platinos de bote Y allí estabas tú, allí estabas tú Con tus chupes liquides, tirantes, brillantes Y allí estabas tú, allí estabas tú Con el tabaco a lombro, camiseta blanca Y allí estabas yo, allí estabas yo Banquero ajustado, mis botines de punta Allí estabas yo Y era un domingo en la tarde, fui a los coches de choque Allí estabas tú, con tus melenas bien, con tus platinos de bote Y allí estabas tú, allí estabas tú Con tus chupes liquides, tirantes, brillantes Y allí estabas tú Y allí estabas tú Allí estabas tú Con el tabaco a lombro, camiseta blanca Y allí estabas yo Y allí estabas yo Allí estabas yo Banquero ajustado, mis botines de punta Allí estabas yo Banquero ajustado, mis botines de punta ¡Suscríbete! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no!